De todo lo que te dijo Vidal en CNN, ¿qué fue lo que más te churó? Que yo era lo peor que le había pasado a la política chilena. ¿Lo peor? Lo peor. Mi respuesta es muy sencilla. ¿Y él por qué quiere seguir tanto? Él ha lucrado con la política, hombre. ¿Por qué crees tú que tanta tirria de él hace a ti? No lo sé, hay que preguntárselo. Yo me lo invito a que nos juntemos un día un teta-teta. ¿Nunca ha tenido un teta-teta? Nos encontramos el día de las elecciones municipales. ¿Ya? En hora 20. Yo le dije, por favor, Francisco, no seas tan arrogante. Por favor, no seas tan arrogante. ¿Y qué te dijo? Él se rió. Mira. Se rió. La arrogancia de la concertación, no la concertación, sino la cúpula de concertación, le hace muy mal a Chile. Le hace muy mal a Chile. Si por eso yo me metí en esta carrera presidencial, que he pagado costos sociales y económicos. Pero quiero llegar a la moneda para terminar con esta arrogancia de que los únicos que pueden gobernar son los partidos políticos.